No quiero que esta noche pase y se nos acabe Quiero que sea interminable Ella sabe entrar en mi cabeza Con delicadeza Me desestresa Ella sabe que botón tocarme Porque tiene el poder y la magia para impresionarme Cuando yo estoy con ella es como beberme entera La pasión en la botella Cuando ella se entrega yo caigo Borracho Borracho de amor en sus brazos Cuando ella me besó su sabor me sube el cielo Tú y yo me encuentro en su universo Me llevo un viaje de ida sin regreso Y yo le pido vámonos más lejos Empezamos en el suelo y levantamos vuelo Tú y yo no fuimos lejos Tú y yo no fuimos lejos Empezamos en el suelo y levantamos vuelo Tú y yo no fuimos lejos Tú y yo no fuimos lejos Yo quiero que esta noche ganen los sentimientos Que sigan su bien Libres como el bien Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Y me divierte Ella sabe que botón tocarme Porque tiene el poder y la magia para impresionarme Cuando yo estoy con ella es como beberme entera La pasión en la botella Cuando ella se entrega yo caigo Borracho Borracho de amor en sus brazos Cuando ella me beso su sabor me sube el cielo Y yo me encuentro en su universo Me llevo un viaje de ida sin regreso Y yo le pido vámonos más lejos Empezamos en el suelo y levantamos vuelo Tú y yo no fuimos lejos Tú y yo no fuimos lejos Empezamos en el suelo y levantamos vuelo Tú y yo no fuimos lejos Lejos con tú y yo no fuimos lejos Me llevo Nos fuimos lejos sin escala Sin equipaje, sin aduana Pa' que no te quedes con la gana Que si no me abres la puerta me cuelo por la ventana Que si tú te llamas Eva no me escondas la manzana Que no es poquito pa' ti yo tengo mucha cantidad Que con papito tú no le temes a la oscuridad Es que empezamos en el suelo La cama después el sofá Y le reservo el baño por si pide mal Empezamos en el suelo En el suelo Y levantamos vuelo Tú y yo no fuimos lejos Lejos tú y yo no fuimos lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Tú y yo no fuimos lejos Lejos tú y yo no fuimos lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Tú y yo no fuimos lejos Lejos tú y yo no fuimos lejos Gracias por ver el video.